Mierda, esperate Esperate que se me vacio la bolsa de agua Esperate, esperate, esperate Malvito La bolsa de agua esta vacia que pasa Listo Listo No te va a atacar cuando le des Ahí esta, ahora Ya, 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 ahí esta Ya Ahora, dale al narcobedo Un poquito Te vas a inventario Y se lo metes en el inventario ¿Cuánto le doy? Eh, ahí te va a salir una barrita Espérate Espérate que le di la cuarentena Nooo Nooo Ahí esta Inconsciente, esta inconsciente todavía Ahora dale comida Ve dándole, eh, las otras berries Espérate, 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 se la pongo en el inventario Ajá, si, si Espérate, déjame, déjame quitarle las narcoberry Lo voy a dejar cinco narcoberry Ajá O cuatro Espérate que estoy chequeándolo con este inconsciente Ve dándole de comer Dos narcoberry, ok Ve dándole de las rojas ¿Cómo le doy de otro uno? Eh, con X Pasando del inventario Ta, 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 ta Me las pone a mí en mi inventario Espérate Ahí está, ahí está Bien ¿Más? Sí, sí, pon más Dale, ve poniendo, te voy diciendo, te voy diciendo Dale, ve poniendo, ve poniendo Ve poniendo, ve poniendo Ve poniendo Ve poniendo, ve poniendo Siete, cinco, cuatro Se pausó, ¿qué le pusiste? Se pausó, de las rojas Ya, ahí está, ahí está, ahí está Ponle bastante, pues Dale como, dale como diez Dale, dale más Tiene diez Once Por veinte por ciento Fíjate que la narcoberry no se la caben No, tiene dos narcoberry Ponle más ¿Qué cosa? ¿Comida? Un narcoberry Ponle más, ponle más, ponle más comida Voy, 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 voy Espérate que... Me dice, se está acabando para ir a buscar rapidito Narcoberry está ahí, bien Me dijiste que las amarillas no se las de No, las amarillas no Azules Se está acabando, avisa Y ahora más que me quedan azules No sé, déjame ir a buscar Diez No, 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 quédate, quédate Esperando Le dejé diez, tiene diez azules y seis Ok, mira Ponle todas las comidas que tienes Y ponle más narcoberry porque como que está despertando Déjame ir a buscar más Déjame ir a buscar más Le dejé ocho narcoberry Le dejé ocho narcoberry ¡Ah xD! Es déjame ir a buscar más ¡En este lugar hay que 2018! Cuando la morada se esté bajando le das más narco berry para que mantenga la inconsciencia. Ya se va a comer en el suelo. Las mejores son las mayor berry. Ven a cuidarla. Porque estamos corriendo. Para que vaya a buscar más. Voy. Voy a todo lo que pueda. 52% de Tami. Ok. Dale. Vale. 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 Nooo Y me quita el hacha Uy, estoy herida, estoy herida Bueno, ¿por qué no te metiste? Si ahí en la hierbita había... Había cosas Sí, 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 o sea, yo estaba ahí, pero vino uno de estos bichos voladores y me... Tiene como ensótica Pero te mató No, no, no No, no, no Tráete un par de mayor berri que ya tiene Fuck ¿Qué pasa? Un bichos volador este jodiendo Está atacando bien a la pobreza Se ve que me está atacando bien a la pobreza No, no Me está matando el desgraciado este No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué nombre le vas a poner? Oh no He mori ¿Qué nombre le vas a poner? Ah no, me desmayé Ehhh, no sé Ponle... No sé, pónselo Ponle ahí uno Y dile que te... Y dile que te siga A esto me voy para allá Déjame estar yendo a la hierbita aquí ¡No! ¡Te mataron! ¡Poder! ¡Poder! ¡Pobre Dino va a quedar solo! Estoy aquí Puede seguir acá en el rango Porque salgo ¿Tengo un punto? ¿Ese punto de qué? De... ¿De mis materiales o qué? El que sale verde es donde moriste Vemos que hay un punto aquí A menos que venga bajando Ah, debe ser que viene bajando No sé No sé Qué desgracia No, no, no Estoy aquí mismo No, no Relájate, relájate 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 ¿Qué se hizo? ¿Se fue? ¿Tú le pusiste el nombre, no? No No Sí me mató el bichareco No, no No, pero está ahí todavía Bien No sé No sé Maldito sea ser pájaro Maldito sea ser pájaro Como lo odio Bien Bien, amiguito Ahora Sígueme Sígueme No se le puede cambiar el nombre No se le puede cambiar el nombre ¿Eso qué? Puede ser que tenga hambre Ah no, está bien de salud Ay, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a esta su opción O puede ser que lo cuidas y comprime una silla y vengo, pues Dale Oh, sí Ey, que esta cosa está marcando rojo aquí, ¿qué significa? ¿Peligro? Ah ¿Qué cosa? Ah, vale, vale, vale El Paranojado tiene un poder como que te marca cosas Ah Ya vengo, ya vengo ¿Pero por qué te ríes tú, Paradise? ¿No será que le pegaste la enfermedad? ¿Qué? Ah, no, hace eso cuando detecta un enemigo Si yo me vuelvo, me sigo, ¿no? Es que hay que darle una instrucción, pero no sé cómo Así que, eh, déjame ver, a ver si puedo construir la silla Madera Madera Y... Paja Ajá Eh... Order Enable Following Madera Y pierna Following Any flips Ajá, ven pues ¿Leíste que le siguiera? Sí Pero no sale del agua Ah, entonces no le dijiste Sí, es que aparece Following y él flips Hijo, pero ¿Puedes salir de ahí? ¿Usted que está siguiendo el agua entonces? ¿Y cómo se leíste? ¿Encontrante la opción ahí en el menú? Déjame intentarlo yo para... No, 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 no.... Pero eso es cuando yo camino, lo camino es que me vaya lejos Déjame intentar yopan, ¿eh? ¿Qué rayas pendejo que es? Es en behavior, ¿verdad? ¿Abajo a la izquierda? Ok Cuando hace así lo que está detectando Comportamiento Y luego Arribita dice enable Orden a seguir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El bicho ese me va atacando? ¿Será porque está en alerta? ¡Coño! ¡No! ¡No se cansan! ¡Joder! ¿Dónde voy quiere joder? Ya no me jodís, ahora me jodís en la casa, me jodís acá Me dieron una ropa ¿Pero hiciste la... 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 la silla, para matar... No, es que... es que me falta piel Ah, ok Tenemos que matar bichitos aquí Bueno, no sé si es que se tildió o qué Hay un bichito se parado Este mundo siento que es como... el que nos lleva en contra Todo es un problema Ven acá, desgraciao, ven acá, desgraciao, que tú no la debes. Uy, ya es cobarde, ya es cobarde. Ya es cobarde, te lo... No, puta. Ahí va, roba fibra. Venga, 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 no, 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 no. Vamos a matar animalitos para ver si conseguimos la piel que falta. Lo que estoy tratando de hacer es matando a un bicho que parece una marmota. No sé, con que te voy a matar, maldito desgraciao, ven acá. Es un azarito, ya que no, no, no. Ah, eh, señor, permiso. Préndate un perro. Me arroba. Ven. No, no, no. No, no. Uy, es que tu mi chora me ataca en el bicho. Noooo. No. Esta madre, me removió una vaina que... ¿Habrá que sacrificar dodos, pues? Dodos son más fáciles Que va, voy a tener que ir por dodos también Estos bichos, te digo, está con uno, a uno yo no sé dónde sale el compañero ¿Me puedes traer una antorcha, por favor? O Flint Porque es que no tengo... Déjame ver, porque me mataron y déjame ver si recupero lo que tenía ahí Creo que tenía una antorcha ahí Sí, tenía cosas ahí Y el desgraciado bicho me robó unos guantes Estoy tratando de buscarlos en el piso, pero no los veo No me encuentras por aquí cerca, ¿no? Ya estoy haciendo la barra No, te sale de que se removió Cuando son a su berri... No, cuando son berri ellos te la... Se los ponen, pero en unos guantes Eh, a veces se los llevan y los tiran por ahí a lejos Bueno, dodos lo siento Me vas a tener que pagar Yo los dodos siempre los mato... Los quemo un poquito y después los meto con el hacha Porque si los quemas mucho después no te da mucha piel Gracias por eso Y después no se le das con el hacha El hacha que quita la piel Este hombro de protura es el más... El más fácil Conseguí 16 Este bichito que parece como un lagarto también es bueno para eso Pero a veces corre bastante No, no, no Yo digo uno que trae como una piedra en la mano Ah, ese es un desgraciado No los que te intoxican, los otros Ese es un desgraciado Entonces cuando lo estaba persiguiendo se iba solo Se iba por ahí Y ahora no lo encuentro al desgraciado Y su madre que me robó los guantes No sé por qué tu cuerpo lo es Si da piel No, mi cuerpo no da piel Tu cuerpo da comida para que sepa No sé por qué ¿Dónde está el desgraciado? ¿Dónde está el desgraciado? ¿Los guantes son normales? Nooo Me... Fui a buscar una cuestión Una luz Me dijeron guantes Como de piel Bueno, de la ropa que llego cuesta ahorita Me dieron el conjunto completo Wow Ok Ok Conseguí piel aquí también ¿Cuántas necesitas? Yo tengo 12 Creo Más, más Necesito como unas 40 Bueno Ok, vaya sumando Ahí están Ok Vamos a encontrar unos truchitos por aquí De esos Aquí hay uno Que se ha hecho un h con h He hecho un h con h Que se ha hecho un h con h Ahí Ahí está Aquí hay cuatro Si es que me pase lo que me es demasiado A ver cuánto tengo ahorita... 52, creo que es suficiente. Voy allá y vuelvo. Cuida al... Paranosaurus Paradise. Atafo, se encendió la base. Se ve como si estuviera encendida. Este bicho no defiende. ¿Cuál? El de nosotros. Básicamente sirve para... Porque ese es Harbi, bro. Ese tiene adicional que puede... ¿Cómo se llama eso? Que puede detectar enemigos. Pero no ataca ni nada. Bueno, ataca pero... Obviamente no va a atacar un Raptor 9 así. O un Rex. ¿Qué pasó con la Candipulata vacía? A la Ñinga. Mira, y brilla en la noche y toda la cosa. Qué pifia. Viste, te dije que había que aprovecharlo. Ahora no me cuesta el tiempo. Déjame... Armar la silla. ¿No será que está tonto por las Narco Berry? Voy a sacársela. Ah, mira, puede ser. Le voy a darle... Porque ya están consciente. Ya no te tienes que quitarle eso. Tienes que darle ahora... Es Mayor Berry. Que son las moraditas. Y las rojas. Sí. Tiene todavía de las dos. Ok. Sí. Ahí te fijas el hectárea de salud que tiene. Ya normal. Bananosaurio. Ok. No sé. No sé. No sé. No sé. Voy en camino. Ok, después de esto, tenemos que terminar la parte frontal para meterlo ahí y dejarle una buena cantidad de D.B. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a llevarlo a la base y lo voy a poner hasta la parte de piedra que estábamos construyendo, lo voy a guardar ahí.